Lindo, hermoso, el objetivo logrado, nos quedan un montón de conocimientos compartidos con mujeres súper conocedoras, con mucha experiencia, conocer a las emprendedoras, sus productos, feliz, feliz y realizada. Feliz y realizada. Sí. Bueno, ¿qué les viste pasar? ¿Cómo podés contarnos su evolución en todo este tiempo? Digo, de las anécdotas, ¿no? Es formar parte de este lindo grupo. Bueno, sí, desde la previa hasta lo que es hoy, fue una corrida porque queríamos que todo esté perfecto, que todo salga bien, que todas se sientan cómodas, que todas se sientan identificadas y más aún acompañarnos unas a otras, porque por ahí el apoyo, el decir, yo creo en vos, vos podés, traés tus productos, vení a la cámara, vamos a hacerlos juntas, es mucho más fácil. Entonces, eso es lo que queríamos lograr con este evento y creo que lo logramos, porque nuevamente hubo mucha convocatoria, mucha gente de otros países y los que no pudieron venir nos han mandado sus saludos a través de la videoconferencia. Así es que, ¡feliz!